Saludos, exploradores cósmicos. Bienvenidos a ¿Sabías qué?, su canal para las noticias más impactantes del mundo de la ciencia. Hoy nos embarcamos en un viaje para explorar los cinco descubrimientos científicos más importantes de 2024. ¡Abróchense los cinturones! Empezamos nuestro viaje en la inmensidad del espacio, donde la búsqueda de vida extraterrestre siempre nos ha fascinado. Desde tiempos inmemoriales hemos mirado hacia las estrellas, preguntándonos si estamos solos en el universo. Este año, dos lunas heladas de nuestro propio sistema solar se presentan como las candidatas perfectas para albergar vida extraterrestre. Europa, la luna de Júpiter, con su superficie agrietada y su corteza de hielo, es una de ellas. Y Mimas, la luna de Saturno, conocida por su parecido con la estrella de la muerte de Star Wars, es la otra. Imaginaos mundos cubiertos de hielo, pero con océanos de agua líquida escondidos debajo. Estos océanos subterráneos podrían ser el hogar de formas de vida desconocidas. Lo más impresionante es que estos océanos podrían ser más grandes que todos los océanos de la Tierra juntos. La cantidad de agua líquida en estos mundos es asombrosa. Los científicos creen que los volcanes dentro de estas lunas, que están activados por la gravedad de sus enormes planetas, podrían dar el calor necesario para mantener el agua líquida. Este calor geotérmico es crucial para la existencia de estos océanos. Sin este calor, el agua se congelaría completamente, haciendo imposible la vida tal como la conocemos. Y donde haya agua líquida, puede haber vida. La posibilidad de encontrar vida en estos océanos subterráneos es emocionante. Habrá criaturas nadando en las profundidades de Europa o Mimas. Podrían existir formas de vida completamente diferentes a las que conocemos en la Tierra. Las próximas misiones espaciales, con aparatos supermodernos, nos ayudarán a descubrirlo. Estas misiones están diseñadas para perforar el hielo y explorar estos océanos ocultos. La NASA ya está preparando una nave llamada Europa Clipper, para estudiar la luna de Júpiter con mucho detalle. Esta misión podría revolucionar nuestra comprensión de la vida en el universo. Este descubrimiento nos recuerda que el universo está lleno de sorpresas y misterios por resolver, y que la vida podría existir en lugares que antes creíamos imposibles. Cada nuevo descubrimiento nos acerca más a responder la pregunta de si estamos solos. Es una prueba de que podemos explorar lo desconocido, y que nuestra curiosidad no tiene límites. Y de nuestras ganas de aprender, la búsqueda de vida en el sistema solar exterior es sólo el comienzo de una nueva era de exploración. Del inmenso espacio viajamos al mundo microscópico del cerebro, donde ha ocurrido otro descubrimiento increíble. En un rincón diminuto de la naturaleza, los científicos han creado un mapa completo del cerebro de la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster. Este logro es un hito en la neurociencia, pero ¿por qué la mosca de la fruta? Aunque parezca un insecto cualquiera, la mosca de la fruta ha sido muy importante para la ciencia durante más de 100 años. Desde principios del siglo XX, sus genes han sido estudiados porque son parecidos a los nuestros, y muchas funciones de sus células y órganos, incluyendo el cerebro, también las tenemos los humanos. Esto la convierte en un modelo ideal para la investigación. Este mapa del cerebro es un logro alucinante. Los científicos han logrado detallar cada neurona y sus conexiones. Imaginad dibujar la posición y las conexiones de cada neurona de un cerebro. Es un trabajo minucioso y detallado, que es como hacer un mapa de un universo en miniatura. Cada neurona es una estrella y cada conexión es una galaxia. Entender el cerebro de la mosca nos puede ayudar a entender el nuestro. Al desentrañar los misterios de este pequeño cerebro, al estudiar cómo las moscas aprenden, recuerdan y deciden, podemos aplicar este conocimiento a los humanos. Podemos descubrir cómo funciona nuestro cerebro. Este conocimiento es crucial para avanzar en la neurociencia. Este mapa también podría ser importante para la medicina, para crear nuevas formas de diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades del cerebro. Imaginad poder identificar problemas antes de que se desarrollen y prevenir enfermedades del cerebro. Es un paso importante para entender la complejidad del cerebro humano. Este avance nos acerca a desentrañar los secretos de nuestra propia mente y a mejorar la calidad de vida de las personas. Volvemos a casa, a nuestro planeta, donde nos enfrentamos a un gran problema. El cambio climático. Este año hemos llegado a un punto preocupante. La temperatura media del planeta ha superado el límite de 1.5 grados centígrados, comparado con la temperatura de hace muchos años. Este aumento parece pequeño, pero tiene consecuencias graves para nuestro planeta. Vemos más olas de calor, sequías, inundaciones e incendios forestales y cada vez son peores. El hielo de los polos se derrite muy rápido, sube el nivel del mar y pone en peligro a las personas que viven en la costa. El cambio climático afecta a todo. La naturaleza, la agricultura, nuestra salud y la economía mundial. Este punto crítico nos recuerda que tenemos que actuar contra el cambio climático. Necesitamos reducir la contaminación usando energías renovables y viviendo de forma más sostenible. Si trabajamos juntos, podemos frenar lo peor del cambio climático y crear un futuro mejor para todos. Viajamos ahora al mundo de lo pequeñísimo, donde los científicos han hecho algo increíble, medir la fuerza de la gravedad a nivel microscópico. Este logro es un hito en la física moderna, ya que la gravedad es una de las fuerzas fundamentales del universo. La gravedad es la fuerza más débil de las cuatro fuerzas fundamentales. Casi no la notamos en las cosas de cada día. Sin embargo, su influencia es omnipresente y esencial para la estructura del cosmos. Pero, aunque sea débil, es la que mantiene unidos a los planetas, las estrellas y las galaxias. Sin la gravedad, el universo tal como lo conocemos no existiría. Las estrellas y las galaxias dependen de esta fuerza para mantener su forma y estructura. La gravedad es el pegamento cósmico que une todo. Hasta ahora, medir la gravedad en lo microscópico era imposible. Los científicos se enfrentaban a enormes desafíos técnicos y teóricos, pero con la nueva tecnología han logrado superar estos obstáculos. Utilizando herramientas de precisión y técnicas avanzadas, los científicos han medido la gravedad entre dos bolitas de oro. Cada una pesando solo 90 miligramos. Este experimento es un testimonio de la precisión y el ingenio humano. Cada una pesando solo 90 miligramos. Es como si pudieras pesar un grano de arena en la mano y sentir la gravedad de la Tierra. Este nivel de precisión es asombroso. Es como si pudieras pesar un grano de arena en la mano y sentir la gravedad de la Tierra. Este logro abre nuevas posibilidades en la investigación científica. Al medir la gravedad a este nivel, los científicos esperan entender mejor cómo funcionan la relatividad general y la mecánica cuántica. Estas dos teorías son pilares de la física moderna. Los científicos esperan entender mejor cómo funcionan la relatividad general y la mecánica cuántica. Este conocimiento podría revolucionar nuestra comprensión del universo. Este descubrimiento podría cambiar nuestra forma de ver el universo y crear nuevas tecnologías. Las aplicaciones potenciales son vastas y emocionantes. Es una prueba del poder de la curiosidad humana y de nuestras ganas de descubrir los misterios del cosmos. La ciencia avanza gracias a la pasión y la dedicación de estos investigadores y de nuestras ganas de descubrir los misterios del cosmos. Cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a desentrañar los secretos del universo. Y aquí termina nuestro viaje por los cinco descubrimientos científicos más importantes de 2024. Desde los océanos ocultos en nuestro sistema solar hasta medir la gravedad en lo microscópico, estos descubrimientos nos han enseñado más sobre el universo y han abierto nuevas puertas a la investigación. Pero lo más importante es que nos recuerdan el poder de la curiosidad humana y la necesidad de seguir explorando. Gracias por acompañarme en esta aventura. No olviden darle like al vídeo, suscribirse al canal y compartirlo con sus amigos. Hasta la próxima.